Baby, perdóname por el más rato que te hice pasar Porque tú eres la chica con la que quiero estar Como yo te extraño Desde el día que te fuiste Regresa aquí a mi lado No sabes el daño que ahora me has causado Mi corazón se muere Regresa aquí a mi lado Como te extraño Yo le fallé Yo le fui en pie Yo le fallé Yo le fui en pie Perdóname Perdóname Que no lo vuelvo a hacer Que no lo vuelvo a hacer Te respetaré Te respetaré Perdóname Perdóname Yo no entiendo como la pude engañar Si esa ya yo la amo de verdad Ella a mi me lo dio todo mi paz Yo no entiendo como la pude engañar Ella me dice que a su lado no me quiere ver Esa noche yo le fui en pie Ella me vio besando a otra mujer Ella a mi me dijo papi no puede ser Me viste con otra vez andole Baby en la vida no toma malas decisiones Yo te fui en pie Dame una oportunidad Yo te fui en pie Desde que te fuiste estoy sufriendo por tu ausencia Yo te fui en pie Te amo Como yo te extraño Como yo te extraño Desde el día que te fuiste Regresa aquí a mi lado No sabes el daño que ahora me has causado Mi corazón se muere Regresa aquí a mi lado Regresa aquí a mi lado Regresa aquí a mi lado Como te extraño Regresa aquí a mi lado El de Corozal, el aceite.